Y está ya el día lunes y llega el primer noticiero de la comunidad, mi querida María Mercedes, luego del Día de la Madre y estamos listos. Así es Roberto, luego de los festejos con energía positiva, listos para informar a la comunidad. No se olviden que estamos acá para Upar y ahora que hay nueva administración más todavía, que las obras y todo lo necesario llegue en favor de los barrios, María Mercedes. 098-518-4393, el número de contacto para que juntos coordinemos soluciones en los barrios. Esa es, así que abrazo grande, que el día sea realmente bendecido amigos, póngale buena energía a vecinos. Y aquí inicia este, que es doliente, que tiene soluciones y que comparte y trabaja por la ciudad. Efectivamente, les contamos para iniciar ya que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció durante su posesión que este lunes mantendrá una reunión con la empresa operadora del metro. Esto para analizar el funcionamiento de este nuevo sistema de transporte. ¿Qué medidas tomará para garantizar su continuidad? Bueno, vamos a contarle. Veamos. Una de las principales preocupaciones del nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz, es el funcionamiento del metro de la capital. El nuevo gobernante de la ciudad anunció el cambio del gerente de este sistema de transporte. Estará Víctor Hugo Villacrés asumiendo esa gerencia. El resto de gerencias las iremos definiendo en la semana porque voy a tener reuniones con los secretarios y con los secretarios definir las cabezas de las entidades que están bajo su sector. Muñoz aseguró estar sorprendido tras la paralización de las actividades del metro la semana pasada y dijo no comprender las causas por las cuales no está funcionando. Y lo primero que deberé decirle al consorcio que está encargado de la operación del metro es ayúdeme a entender bien su comunicado. Al voy a entender las pocas palabras, lo que están diciendo es que lo cobrado, el ejercicio de cobro es el que suspendería. Entiendo que no el de inducción. Además informó que llamará a la constructora y operadora del metro a una sesión para conocer el estatus actual de una obra que ya debería estar brindando su servicio a los quiteños. Quiero que quienes construyeron el metro nos digan cuánto les falta para terminar la construcción y por lo tanto la modelización automática que están haciendo. Segundo, quiero que quienes están operando el metro nos digan qué les falta para poder funcionar adecuadamente. Y tercero, quiero que los que nos proveyeron de los trenes efectivamente ya saber si todo está a punto para que podamos tener trenes que tienen un sistema de mantenimiento. Pavel Muñoz dijo públicamente que una de las prioridades de su gestión es la movilidad, por lo que el correcto funcionamiento del metro será clave para cumplir con sus metas de gobierno. En Quito informó Álvaro Terán. Y absolutamente válidas todas las inquietudes que tiene el alcalde de la ciudad referente al metro y hablando del metro de Quito, pues que es algo tan necesario y que debería estar sobre la marcha. Adriana Rojas está en el Palacio Municipal. Nos va a contar cómo se desarrollan las actividades de las nuevas autoridades, a qué hora llegó el alcalde, sus nuevos dignatarios, cómo están trabajando. ¿Llegarían o tendrían pico y placa? Adriana Rojas, buenos días. Adelante. Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Gran expectativa se vive aquí en el Palacio Municipal, en el centro de Quito. Existe bastante movimiento. Los funcionarios ya han empezado a llegar. Sin embargo, no hemos podido tener contacto todavía ni con el alcalde, Pavel Muñoz, y tampoco con los 21 concejales que el día de hoy ya ocupan cada una de sus oficinas. Lo que tenemos conocimiento es que alrededor de las nueve, nueve y media, se tiene previsto que en la sala de prensa exista una reunión entre el alcalde, Pavel Muñoz, y también con el gerente del metro de Quito, y también con la operadora Metro Medellín. Recordemos que esta reunión ha sido solicitada la semana anterior precisamente por el alcalde ante las constantes problemáticas que ha registrado durante esta operación comercial que ya se dio hace dos semanas y se registraron varios problemas con el sistema de recaudo, principalmente también con uno de los trenes que se detuvo inicialmente, según lo que habían dicho, por una mala maniobra por parte de uno de los usuarios, una maniobra indebida que habría alado una palanca de emergencia. Sin embargo, esto se ha puesto en tela de dudas. Se ha dicho que por el caso de ocurrir esto no debería pasar precisamente lo que ocurrió, que el tren se haya parado, que se haya remolcado. Nosotros estamos incluso dentro de la nueva sala de consejo que ha sido remodelada y que según lo que han indicado, la primera sesión de consejo convocado por el alcalde Pavel Muñoz será este miércoles en horas de la mañana. Nosotros estamos aquí expectantes de la llegada del alcalde Pavel Muñoz y también de los veintiún nuevos concejales. Recordar que diecisiete ocupan por primera vez el cargo, mientras que cuatro ya son reelectos de la anterior administración. Este es el ambiente que se vive aquí en el municipio de Quito, Robert, amigos televidentes. Expectantes, Adriana Rojas, ocho, seis de la mañana. Usted está en la misión de entrevistar al alcalde, preguntarle cómo van a estar las cosas, cómo se siente en el primer día y a trabajar por Quito. Adriana Rojas ahí esperando que lleguen para comenzar las actividades en lunes. Y uno de los puntos que tiene que prestar mucha atención el alcalde es el tema de la pavimentación, repavimentación y darle vialidad adecuada a nuestra ciudad. Eso hay que continuarlo. Concluyó la rehabilitación del primer tramo de la avenida Napo. Esto es en el sur de la ciudad. Con ello, pues, el avance de esta vía está en el veintinueve por ciento y estamos seguros que esto continúa lo más rápido posible. Por ahora, echemos un vistazo. El fin de semana se habilitó el tránsito vehicular en la avenida Napo desde la calle Alamor hasta la Alpaguase, en sentido sur-norte, tras las obras de hormigón rígido. Se trata del primer tramo concluido en este sector. Bueno, realmente es algo necesario porque los baches y todo eso, tú te das cuenta al otro lado cómo está una pérdida de tiempo y todo. Esperemos que esto resulte, porque realmente el tiempo que se está tomando yo veo que ahorita sí está avanzando bastante rápido. La intervención en la avenida Napo bajo la anterior administración de Santiago Guarderas avanzó en un veintinueve por ciento. Desde la calle Alpaguase hacia el norte aún faltan por concluir tres fases más. Ahora lo que preocupa a los vecinos es que con el cambio de alcalde la obra se estanque, por lo que hacen el siguiente pedido al burgomaestre Pavel Muñoz. Culminar y que mantenga los mismos contratos, porque como sabemos siempre entra nuevo alcalde y eliminan contratos, vuelven otras cosas, entonces esperemos que eso no se dé. La obra en la avenida Napo arrancó el 13 de marzo. Varios locales del sector lucen con sus puertas cerradas y otros que aún continúan atendiendo a la ciudadanía aseguran que las ventas han mermado. Nosotros los pequeños negocios que tenemos nos ha afectado un 60 o 70 por ciento y no tenemos clientes. Estamos mal en los locales, no tenemos como antes vendíamos, ahora estamos abajo en el piso. Tenemos que pagar luz, agua, alquileres del un lado o del otro lado. Por favor, señor alcalde, ayúdenos. Al nuevo alcalde, Pavel Muñoz, también le queda trabajo por concluir en la avenida Colón, que solo ha avanzado un 8 por ciento, y en la avenida Morán Valverde. Informó Valeria Navarro. Y el municipio de Quito entregó la primera fase de readecuación del mercado de Huamaní en el sur de Quito. Esta obra tuvo una inversión de 550 mil dólares y beneficiará alrededor de 300 comerciantes de la zona. Más de 20 años tuvieron que esperar los comerciantes del sector de Huamaní en el sur de Quito para contar con el inicio de una obra necesaria. La readecuación del mercado de la zona, instalación de techos de alcantarillado y los estudios para la ejecución de las fases 2 y 3 fueron entregadas el pasado fin de semana por las autoridades del Cabildo. En el año 2022, 5 millones 400 mil dólares que se puso como presupuesto, una ejecución del 75 por ciento, y esta es una de las obras que se ha podido concretar con una inversión de 550 mil dólares aproximadamente, que es la primera etapa. Intervenir todo el espacio significa una inversión de más de 3 millones de dólares. Alrededor de 300 comerciantes que trabajan en este centro de abastos serán beneficiados. Sus dirigentes resaltaron las obras realizadas y señalaron que estas acciones dignifican su trabajo e incentiva para seguir velando por un comercio formal y ordenado. Cuando nosotros iniciamos acá, simplemente el municipio a nosotros nos entregó un terreno vacío. Era tierra, era lodo, no había absolutamente nada. Entonces, por autogestión de nosotros, mingas de los compañeros, se hizo gradas, se pavimentó el piso que era lo más. En el evento también se entregaron 72 convenios de posicionamiento para los comerciantes que están ubicados en la plataforma de la Ciudadela Ibarra, también en el sur de Quito. Significa la forma en que nosotros trabajamos ya con seguridad, porque sí corremos bastante peligro en las calles que son como comerciantes informales. Las autoridades indicaron que con la intervención quedan efectuados los defectos de factibilidad para que la administración entrante pueda ejecutar la continuidad de las obras y así brindar al sector un mercado moderno y digno para la ciudad, informó Mauricio Sánchez. Una fuga de agua en la calle Haití, en el barrio de San Juan, en el centro de Quito, genera varios inconvenientes. Los vecinos denuncian que sus solicitudes para la reparación no han sido atendidas. En el barrio tradicional de San Juan, en el centro de Quito, una fuga de agua es el dolor de cabeza de los vecinos. Hace dos meses y hasta tiempo es de eso que no viene nadie a arreglar. Pasa nomás, ya se llama y no arreglan. Fuga de agua ya va tres, cuatro cuadras hacia abajo, entonces no es algo pequeño. El problema en la tubería de agua potable de la calle Haití no es nuevo. Los vecinos recuerdan que en ocasiones anteriores ha sido mucho mayor el desperdicio de líquido vitale. Años, años que fue una cometida que hicieron y desde ahí es el problema. Vienen, lo arreglan un poquito y otra vez es la misma cosa. Se han formado varios baches y por el miedo a los accidentes, los vecinos han tomado la decisión de pintar la calzada como una señal de alerta. No es una vía cualquiera, aquí bajan buses, bajan carros. Ante ayer ya un carro se metió en ese hueco y vino a parar acá. Aseguran que hace dos semanas el ofrecimiento de la empresa de agua potable fue enviar una cuadrilla. Pero nada se ha cumplido y mientras tanto siguen las quejas. Aquí no querían pagar, venir. Nada más. Ya vienen, ya no vienen más. El mal estado de las vías se suma a las necesidades que tienen los moradores de este barrio. Si bien dicen que debido a las fugas de agua se han realizado ciertos trabajos de intervención, necesitan que sean incluidas en la nueva fase de repavimentación. Todo esto es puro bache, lleno de esto. Y no hay quien, no hay autoridad aquí. Tal vez no les da el tiempo, no tienen los suficientes recursos, el suficiente personal. Su pedido es a las entidades municipales que tomen cartas en el asunto. Informó Priscila Cadena. Como sabemos que el Departamento de Comunicación del municipio nos está viendo, les enviamos el abrazo del caso. Primer día y primer petitorio. Tráigame la vela. San Juan es un verdero desastre. Ni la alcaldía anterior, ni la anterior, ni la anterior han logrado ayudar. Los huecos que son permanentes. Espérenme, mi querido. Gracias. Que son permanentes en San Juan y que no ha habido solución. Bueno, primer día, vamos a elevar nuestras oraciones con mucha buena energía, con positivismo, para que los pedidos, los dolores de cabeza, lo que les tiene con sufrimiento los vecinos, con esta velita que vaya a las nuevas autoridades, se iluminen. Y tengamos soluciones rápidas. Que las empresas encargadas, obras públicas, agua potable, trabajen de la mano. Vean, hasta la vela se encendió rápido, como diciendo, estos dolores de cabeza que no se repitan en esta nueva administración. Ahí queremos verles. Ahí sabremos cómo quieren y qué predisposición tienen frente a la ciudadanía. Priscila, vamos contigo. Con velita en mano, otro dolor de cabeza más. Conocoto, muradores ahí, vecinos. Fuguita de agua. Fuguita de agua, autoridades nuevas. Persiste desde hace varias semanas. Con vela en mano, eche el rosario, que aquí la escuchamos, mi querida Priscila. Adelante. Gracias, Robert. Amigos, buenos días. Hay que mantener la velita encendida para las nuevas administraciones municipales, sobre todo las entidades que den respuesta a nuestros vecinos. Estamos en Conocoto, acá al suroriente de la capital. Pues sí, por supuesto, nuestros vecinos están preocupados porque hace más de un mes se desperdicia el líquido vital aquí en la calle Viracocha. Miren ustedes cómo se encuentra la acumulación de agua en la vía, en las veredas y también en las viviendas. Mi señora, muy buenos días. ¿Qué les han dicho a ustedes las autoridades? Vinieron a inspeccionar hace una semana y dijeron que venían al otro día, pero hasta el día de hoy no vienen. Ya estamos con este problema ya casi un mes y hemos tenido mucho otro, otra también inconveniencia y se demoraron como dos meses en venir y el agua se desperdicia muchísimo. Esa es mi señorita. Es decir que este no es un problema nuevo, mi señora. La rotura de la tubería principal, de la tubería madre, pues es algo común para ustedes y eso es su queja recurrente. Claro que sí, ya vinieron, eso le digo, vinieron hace unos dos meses que arreglaron eso y después empezó esto. Entonces esperemos que ya nos solucionen pronto esto porque se está desperdiciando el líquido vital. Así es mi señora, sobre todo el líquido vital, acá me decían que incluso ya tienen problemas en las viviendas con la presión de agua. Muy buenos días. Sí, buenos días. Lamentablemente los moradores que vivimos de este sector para hacia arriba tenemos ya problemas con la presión de agua. Realmente sí es muy penoso ver cómo se desperdicia el agua. Sabemos que en el sur de Quito a los ciudadanos les están cortando el agua porque supuestamente consumen mucho. Sin embargo acá la empresa de agua potable no hace nada y miren es igual un desperdicio. Entonces no hay coherencia en el accionar tampoco de la empresa de agua potable. Como ciudadanos estamos al día en el pago de nuestros impuestos y exigimos y exhortamos a que se dé una solución inmediata a este problema. Así es mi vecino, usted bien lo ha dicho, pues ya la empresa de agua potable ha hecho este llamado a los quiteños de cuidar el líquido vital. Sin embargo, pues acá como vemos en las imágenes son litros y litros de agua que se desperdician a diario. Y sobre todo ustedes de mi vecina, muy buenos días. También me decían que ya la humedad en sus viviendas, es decir, está filtrando ya el agua. Sí, muy buenos días y primero muchas gracias por la apertura para podernos dirigir y hacer un poco de presión que nos solucionen el problema. Si usted hace el recorrido del agua que va hasta el fondo, hasta la calle, está entrando ya la humedad a las viviendas. Aparte de eso, podemos ver que se está levantando ya muchas de las piedras que están en la calle. Realmente, aparte de la pena del desperdicio del agua, estamos preocupados porque no nos dan oídos y la vía también. Así es mi vecina, la vía. Me decían que ya vino un equipo de la empresa de agua potable, mi vecino, muy buenos días. ¿Qué les dijeron? Vinieron a inspeccionar, pero desde ese momento ustedes no tienen ninguna respuesta. Y como vemos en las imágenes, pues aquí sigue el problema. Así es, buenos días. Gracias. Realmente no tenemos respuesta alguna. Hemos llamado insistentemente algunas ocasiones, pero lamentablemente ustedes ven que brillan por la ausencia y no tenemos todavía una solución. Esperamos que las autoridades competentes vengan y traten de arreglar lo más pronto posible este problema. Porque generalmente esto lo hacen enseguida. Ya es la segunda vez que tenemos y realmente estamos bien molestos. Porque cada vez tenemos este problema y nadie nos ha dado solución. Gracias a ustedes, mis vecinos, por confiar en nuestro noticiero. Estamos en el sector de Conocoto. Esta es la urbanización. Seis de diciembre en la calle Viracocha. Pues si los vecinos lo que solicitan es a las autoridades una atención oportuna, una atención rápida para darle solución a este problema de las fugas de agua, que no solamente se registran acá en esta parte de la capital, sino también en otros barrios. Así que esperamos que las autoridades ya tomen cartas en el asunto y se agiliten los procesos para las reparaciones. Con esta información me despido. Seguimos contigo, Robert. Gracias a Priscila. La flama está, vean, en grande. Y es porque las autoridades están llenas de buenas intenciones. Miren cómo flamea esto. Y por favor, los dolores de cabeza de las fugas de agua en esta administración, que sean solucionadas lo antes posible. Hemos presentado dos. Vamos para la tercera. Esta es enorme, no solamente grande. Ese es un criadero de Wichis Wichis. ¿Te acuerdas de los Wichis Wichis? Ahí, ahí se hacen. Miren cómo flamea esta vela. ¿Por qué? Porque en Chiriacu, también en el sur de Quito, denuncian otra fuga de agua. Otro problema más que tienen desde hace varios momentos. Así que con flama y con vela, veamos de qué se trata y arreglar las autoridades. Hace meses, esta fuga de agua apareció sobre la calle Gualberto Pérez, en el sector de Chiriacu, al sur de Quito, sin que nadie haga nada. Así lo denuncian molestos los moradores. Será unos dos meses, tres meses, creo. Mal hecho, porque el municipio tiene que preocuparse de esto. Que está mal, que no deben dejar, porque el agua es vital para la vida. El daño está frente al mercado Chiriacu. Gran cantidad de líquido vital se desperdicia día y noche, y cada vez el daño aumenta. El desperdicio de agua, eso está feo, mire cómo está. Entonces, no, así no tiene que ser, y eso cobran al pueblo, pues. Un problema que ha generado el deterioro de la calzada. Grandes y enormes baches se han convertido en un dolor de cabeza. Y hasta un hueco, vea. Un peligro para los carros, también cae el baúl de por dentro. Su vida, como todo es vecino, eso daña más la calle. Afecta bastante, se dañan los carros, y cuando más llueve, pasan los carros y ¡bum! Nos van mojando a la gente, no paran. Aseguran los vecinos que han solicitado la intervención sin respuesta positiva. Nadie viene a arreglar, por más que le esté llamando, no hacen caso. Por ello, acudieron a nuestro noticiero para llegar a las autoridades competentes. A la empresa de agua potable, que por favor se conduelan del agua para que no sea así desgastada. Y a quien corresponda, deben ayudar ya, por lo menos por las personas de la tercera edad. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y les tenemos excelentes noticias. Es que en el Hospital del IES Quito Sur se retomarán las bailoterapias destinadas a pacientes y afiliados para incentivarlos en la realización de ejercicio físico para prevenir enfermedades. Veamos. HQ Sur por tu salud es el proyecto del Hospital del IES Quito Sur, con el cual se reactivan actividades destinadas a los afiliados, pacientes y comunidad en general de cara a crear hábitos que mejoren el estilo de vida. Profesionales de este lugar han impartido charlas informativas sobre temas relacionados a nutrición, sexualidad, prevención de embarazos y salud mental en barrios y unidades educativas del sector. Hasta el día de hoy lleva ya más de mil personas capacitadas. Hemos realizado nueve sesiones. Otra de las actividades que se retoman son las bailoterapias, pensadas para incentivar el ejercicio físico y prevenir enfermedades. Estas bailoterapias se realizarán de manera consecutiva, los días lunes, miércoles y viernes de 9 y 30 a 10 y 30 de la mañana. Con la realización de Paula Castillo, informó Álvaro Terán. Y cada vez se escucha con mayor frecuencia sobre el aumento de inseguridad en la urbe capitalina. Ante eso, los barrios se van organizando particularmente en La Tola. Los vecinos buscan mediante la recuperación del espacio público evitar que la delincuencia los sorprenda. En no menos de tres semanas en el sector de La Tola se registró el robo a un hostal y el asalto a mano armada de una tienda. Frente a eso, una de las alternativas para evitar la inseguridad no ha sido mediante el uso de la fuerza, sino a través del apoderamiento del espacio público. Que nosotros que somos los buenos estemos en la calle, así evitamos la inseguridad, evitamos la presencia de gente mala vida. De ahí que cada adorno, pintura, focos y libros proviene de donaciones de los mismos vecinos. Las rayuelas plasmadas en la calle han servido para que los niños salgan a jugar y divertirse de manera sana. Aquí no hay política, no hay religión, simplemente es ayudar a la vecindad. Claro que sí, esa forma desinteresada de actuar en favor de la sociedad mantiene felices a los más pequeños, a sus padres e incluso a los turistas que frecuentan el sitio colonial. Es una gran iniciativa, nos ayuda con los niños, ya que ellos pasan solos en la casa, entonces vienen, se reúnen con sus amigos acá. Es algo magnífico retomar esta calle que tenía que ser retomada hace años. La calle es la Vicente León y esperan que ahora sí, con la ayuda de las nuevas autoridades, se pueda recuperar no solo este tramo, sino todo el adoquinado hasta llegar a la Plaza Belmonte. Nosotros le hemos llamado el Paseo de las Artes Tola la Vida, que termine con la apropiación de los vecinos de Quito mismo, de la Plaza de Toros Belmonte. Se pensará que manos colaboradoras para un proyecto más ambicioso no existirán, pero con cada acción se van uniendo más personas. Es así que estudiantes de Arte de la Universidad Central se suman cada semestre en lo que denominan vinculación con la sociedad. Incentivamos a las personas a que estos espacios se abran para poder tener una relación más sana y un poquito también con los niños, con los padres, y nos podamos distraer. Basta caminar por la calle León para darse cuenta que todos se unen a esta alegría. Niños, jóvenes, extranjeros, adultos, mayores, mujeres, cruzan en medio de los juegos con emoción y sin miedo. La verdad es que esto es muy contagioso, ¿verdad? Porque tú ves a alguien jugando y sientes la energía del otro. Entonces, para nosotros es importante que seas niño, adulto, te unas al juego y eso es lo que queremos compartir. Todo este pequeño proyecto lo han hecho los vecinos solos. Hasta el local de la Casa Taller es propiedad rural, pero está ahí para la comunidad. Es una historia real donde se comprueba que los actos de paz pueden ganarle a la violencia. Informó Javier Rosero. Actos de paz, lo importante que nosotros nos apropiemos de nuestro propio espacio público. Espacios que son desolados aprovechan los pillos. Cuando los pillos ven que los vecinos salen, juegan, están arreglando, se alejan, absolutamente se alejan. Por eso es importante, vecinos queridos, unirse en cabildos. Los cabildos delinean conjuntamente con las diferentes autoridades las acciones en favor de precauterar los sitios. Ejemplo, lo que está haciendo la tola. Esto hay que replicarlo en toda la ciudad. Créanme, los índices de seguridad, pues mejoran. Porque los pillos, al ver mucha gente, se van. Más aún cuando somos los dueños. Y como dice, pues, los buenos somos más. Eso es absolutamente claro. La Secretaría de Inclusión Social del municipio capitalino presentó resultados del diagnóstico social de grupos prioritarios. De información, pues señalaron, las autoridades competentes servirán para impulsar políticas públicas para atender las necesidades de todos nosotros. Miremos. El estudio realizado por la encuestadora Clima Social identificó que en Quito cuatro de cada diez personas han sido víctimas de robos, asaltos o eventos de violencia en el espacio público, transporte u hogares. Y que el cuarenta y seis por ciento de los habitantes en situación de calle son el grupo poblacional que más formas de violencia directa recibe. El tema de inseguridad es un hecho. Otro de los temas graves son el desempleo de la juventud, que constaten en las cifras que son complicadas. Pero también el tema de desnutrición, especialmente en los grupos de movilidad humana. El tema complicado es este acceso a la seguridad y sobre todo eliminar la discriminación. La investigación, explicaron las autoridades, se realizó en todo el distrito metropolitano de Quito, incluyendo sus parroquias rurales, a un universo de cuatro mil hogares con la aplicación de cuatro encuestas de distintas temáticas. Es estudio cuantitativo y cualitativo que nos permitirían contactarnos con las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Y también realizamos estudios cualitativos como grupos focales, entrevistas en profundidad y otros aspectos. A su vez informaron que el objetivo del estudio es tener una radiografía de la situación social que están viviendo los grupos de vulnerabilidad y de asistencia prioritaria en Quito. Es una herramienta de planificación fundamental. Definitivamente el censo nacional, pensamos que no van a salir sus datos, sino hasta el próximo año. Entonces, por ejemplo, para la administración entrante, esto es algo fundamental. Pero también para ONG, donaciones internacionales. Con esto, indican desde la Secretaría de Inclusión Social, servirá de herramienta para que la aplicación e implementación de políticas públicas ayuden a satisfacer las necesidades y requerimientos que tiene la ciudadanía en la capital. Informó Mauricio Sánchez. Y ferias de seguridad ciudadana se realizan en los barrios del sur de Quito para fortalecer a los vecindarios. La policía busca unir a los barrios de Quito para junto con la ciudadanía enfrentar la inseguridad. El fin de semana en el sector de la ferroviaria al sur de la capital se realizó una feria en la que participaron agentes uniformados, emprendedoras y vecinos. Parece que deberíamos hacer muchos más eventos de este tipo con la policía para que vean que estamos respaldados, que no estamos solos, que tanto ellos como nosotros nos apoyamos unos a otros para surgir, para como país salir. Solo con la unión de la comunidad vamos a lograr sacar toda esta delincuencia y tener un barrio seguro. En la ferroviaria hay problemas de robo, libadores, microtráfico de drogas y ahora lo que más asedia son las extorsiones bajo la modalidad de vacunas. Pasan por los locales y les dicen que tienen que dar una cierta cantidad de dinero para darles protección porque ellos ahora están dominando el sector manifiesto. Conjuntamente con la policía se ha trabajado duro, pero vuelvo y repito, lamentablemente las autoridades judiciales son las que les sueltan a los delincuentes. Los vecinos piden a los jueces que actúen en beneficio de la comunidad, que al dejar a un delincuente libre los ponen en riesgo. Estamos interviniendo ahora cada uno de los circuitos, existen aproximadamente 60 personas que están destinadas a cada uno de los circuitos para intervenir estos circuitos y sacar buenos resultados. Confía en su policía nacional. La apropiación de los espacios públicos a través de ferias en los barrios forma parte de las estrategias para unir a los habitantes en la lucha contra las bandas delincuenciales. Informó Valeria Navarro. La policía que al final de este mes llegan 1.126 policías, nosotros vamos a colaborar con la capacidad logística de esa policía, con unidades de policía comunitaria, con la adquisición y la entrega de nuevas motocicletas. Esperamos hacia los primeros días de junio tener un gran evento donde también se vea la capacidad operativa y logística con la que cuenta el Distrito Metropolitano de Quito. Pero lo más importante es que no será esta semana, pero la próxima silla le voy a mandar, le voy a llamar directamente al comandante que está a cargo del Distrito Metropolitano de Quito para que fijemos día y hora de las reuniones periódicas que vamos a tener semana a semana para tomar el pulso a la seguridad de Quito. ¿Cuántos se sumarán los uniformados? Me dijeron a fin de mes, no me dieron fecha específica. 1.126 son los que he dicho de la policía que se integran. Y estos 1.126 lo que sí es que tienen que estar adecuadamente distribuidos en el territorio. Recuerden ustedes que tenemos la figura de unidades de policía comunitaria hoy vacías. Por lo tanto, si van a ingresar policías, lo que queremos es que esa policía esté en el barrio y también nosotros vamos a apoyar hasta donde esté, hasta donde podamos, evidentemente, la capacidad de que tenga incluso infraestructura para vivienda fiscal. Reunión con los secretarios, la voy a tener con cada uno de ellos estos días, voy a tener una reunión ampliada, seguramente hacia miércoles y jueves, pero de aquí lunes, martes, voy a tener reunión con todos los secretarios para terminar de definir con ellos los perfiles de las empresas públicas, de las agencias metropolitanas, que están, evidentemente, bajo la rectoría de alguna de las secretarías. Mientras tanto, en la EMT, ¿ya se tiene quizás nombres en EMOP, EMAP? No, al final de esta semana terminamos de anunciarle todos los nombres, ¿no? Esta semana, toda esta semana, iremos reuniéndonos secretario por secretario, secretaria por secretaria, y poder ir consolidando ya el equipo definitivo. ¿A quién se tiene prevista la reunión con el Metro de Quito? ¿Y quiénes no más participan? 9.30 de la mañana. De parte nuestra, el equipo que está al frente de los temas de movilidad, y de parte de ellos es invitado a quienes construyeron, a la empresa Metro de Quito, y fundamentalmente también a quienes van a operar, incluido el fiscalizador. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las declaraciones que ha dado el alcalde Pavel Muñoz en su llegada, en su primer día de labores aquí en el municipio de Quito, y va a tomar posesión precisamente de su oficina. Recordar también que la primera sesión de consejo que se va a dar es el próximo miércoles, ahí será la reunión. Ha señalado que previamente ya han habido algunos diálogos con los 21 concejales en el marco de que no hay mayoría en el consejo metropolitano, pero ha dicho que hasta el momento los diálogos han sido muy fructíferos, sobre todo para elegir a los presidentes de cada una de las comisiones municipales. La reunión con el Metro de Quito será a las 9 y media. Participará el actual gerente del Metro, anunciado el día de ayer precisamente por el alcalde, también Metro Medellín, que es la empresa operadora, y también aquellos que construyeron el proceso de Quito, Efraín Bastidas, que es el equipo de Quito, el ejército. En estos momentos está ya subiendo hacia su... para hacer posesión en este primer día oficialmente. El evento fue el día de ayer, su evento de posesión. En las relaciones también ha mencionado el tema de seguridad, que es una de sus prioridades, y también que ha sido el clamor de la ciudadanía, y que también fue una oferta de su campaña. Ha señalado que es importante la rehabilitación de las unidades de policía comunitaria, también más de mil policías que se subieron bajo el metropolitano de Quito. Son policías que recién se graduaron y que formarán parte del que se va adelante. También llega el mantenimiento de los espacios y la ciudadanía en poder de estos espacios. Ir trabajando en el tema de seguridad y combatir toda la creciente ola delictiva que ha azotado la capital de los ecuatorianos. Y que luego... Reunión que tendrá a las nueve y media con los gerentes, el gerente del metro, el nuevo gerente del metro, y también el gerente anterior, es precisamente que dará las declaraciones porque en esta reunión se conocerá exactamente cuál es la situación del metro de Quito, en qué situación se dejó, en qué situación quedó todo el metro de Quito, en el marco de los problemas e inconvenientes que se han generado desde que se empezó la operación comercial con el cobro de pasaje de 45 centavos. Ahí ya lo podemos ver, está precisamente en el que será su despacho durante los próximos cuatro años. Ya en estos momentos nos han dejado hacer unas pequeñas tomas de su ingreso, sin embargo ya tenemos que retirarnos para que se pueda preparar todo lo que tiene respecto a la primera reunión que tendrá en los próximos minutos, que es con el metro de Quito. Ahí ya lo podemos ver, revisando algunos de sus primeros documentos en este día, en este primer día oficialmente de labores. en posesión el día de ayer en el Teatro Nacional Sucre. También han mencionado que están próximos a llegar los 21 concejales, recordemos que 17 ocupan cuatro concejales en más, ya son reelegidos, Blanca Paucar y otros concejales. Esa es la información, de esta manera toma posesión el nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en su despacho previo a su primera reunión para conocer la situación del metro de Quito. Esa es la información, Robert, amigos televidentes. Excelente, Adriana Rojas, duro trabajo tiene el primer personero de la ciudad, su posesión ya efectiva en su oficina antes de las declaraciones, en la cual hay que destacar dos puntos que es de interés ciudadano, uno, la seguridad, 1120 efectivos hasta fin de mes se incorporan justamente para combatir la ola de criminalidad que se vive en varios sectores de la ciudad, ha dicho también que hay que habilitar las viviendas que hoy día no están operadas y también el alcalde, la preocupación dos, es el metro de la ciudad. Se va a reunir en escasos minutos justamente con todos los actores del metro para saber su funcionalidad, operatividad y claro, ponerle manos a la obra. Desde este espacio le deseamos lo mejor al alcalde, el éxito que él tenga será el éxito de la ciudad, de la ciudadanía. Tiene duro trabajo en favor de muchas obras que Quito las necesita, obras, obras de verdad, no bacheos, no arreglos de parques que son necesarios, sino obras justamente grandes que esta metrópoli desde hace mucho tiempo no las tiene. Así que nuestra mejor, nuestras mejores energías, nuestros parabienes para el alcalde, pero nosotros como sujetos en los cuales somos las voces del pueblo, también estaremos solicitando el arreglo, la ayuda, que tanto nos piden acá en el primer noticiero de la comunidad. Y ya les contaremos qué detalles en este primer día de trabajo, ahí lo vimos con Caratensa, obviamente tiene mucho trabajo en la primera ciudad del Ecuador. Así que el abrazo siempre solidario y grande para que el alcalde tenga lo mejor en este caso. María Mercedes. Ahora les contamos más noticias. Dos sujetos fueron detenidos en el norte de Quito en dos operativos. Un individuo robó un taxista y el segundo se movilizaba en una moto robada. La policía detuvo a un individuo que se movilizaba en una motocicleta al norte de Quito por el sector del Mirador luego de que asaltara a un taxista. La aprehensión del ciudadano se da tras la alerta de un agente del orden que se encontraba realizando un operativo de control. Avanzó a visualizar un vehículo taxi el mismo que se encontraba con las puertas abiertas y una persona que se encontraba en la calzada solicitando auxilio. Por tal motivo y a la pronta respuesta del grupo motorizado avanzan a percatarse de un ciudadano que sale en precipitada carrera el mismo que se aborda una motocicleta color amarillo e intenta evadir el control policial. La policía lo persiguió y logró detenerlo. El individuo portaba un cuchillo y un objeto con similares características a una pistola. Este ciudadano fue trasladado hasta la víctima y el señor propietario del taxi que se encontraba pidiendo auxilio y uno que le reconoció claramente como el agresor y de la misma manera la persona que le había sustraído sus documentos y sus pertenencias personales entre ellos también el celular. Afortunadamente el taxista no presenta agresiones físicas. La policía también detuvo a otro sujeto que en una moto intentó evadir los controles policiales en el sector de la Rol 2. Se logra neutralizar a este individuo y de la misma manera se puede constatar que la motocicleta era reportada como robada. Cabe indicar que en el anterior procedimiento también la motocicleta estaba reportada como robada. Ambos individuos que han sido puestos a órdenes de la justicia tienen entre 25 y 35 años de edad. Informó Valeria Navarro. Más noticias. Un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido por la policía mientras intentaba efectuar un robo en una vivienda en la parroquia de Guayabamba en el noroccidente de Quito. En posesión del sospechoso se encontró un arma de fuego. Los hombres ingresaron a la propiedad en busca de todo objeto de valor que se encuentre a su paso. Sometieron a la familia que se encargaba de cuidar la quinta y procedieron con su atraco. Tenemos conocimiento que entraron como 6, 7 delincuentes a bordo de dos vehículos. Les someten a todos de los cuidadores de esta quinta obviamente les amenazan y por eso se van llevando celulares un parlante y un alapto. La comunicación directa entre la comunidad y la policía nacional permitió dar la alerta a los uniformados y así frustrar el robo. Aproximadamente a las 0, 3 horas y gracias nuevamente a los chat comunitarios que siempre nos dan las alertas correspondientes se activan nuestros compañeros de Guayabamba. La presencia de la policía hizo que varios de los antisociales salieran huyendo del lugar pero la codicia de uno de sus integrantes no le permitió escapar y con las manos en la masa fue capturado por los oficiales. Este individuo que sí está detenido se encontraba pues al interior buscando las cosas luego de haberle disparado a uno de los cuidadores también conocemos que intentó junto con los otros delincuentes que se dieron a la fuga abusar sexualmente de una menor. El hombre de nacionalidad extranjera tiene antecedentes delictivos y se presume que sería el cabecilla de una banda delincuencial que estaría operando en esta parroquia rural. Tenemos ahora al principal responsable que es el que justamente se le encontró con arma de fuego y realiza el disparo a la víctima que en este momento se encuentra en el hospital. Autoridades informaron que se realizarán las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los demás integrantes de esta agrupación delictiva. Informó Mauricio Sánchez.